El Festival del Continente de San Rafael Estamos trabajando con Nacif y también con otros músicos de la región, de Sudamérica La posibilidad de que desde la autogestión, desde los proyectos que hagamos nosotros mismos como músicos Abramos y más bien eliminemos fronteras en la música Entonces trabajando justamente en este tour que se llama Tour Cordillera Que lo que hace es unirnos, nos unimos a través de la cordillera Y tocamos tanto en Mendoza como en Santiago o en otros lugares de Chile Entonces estamos en una itinerancia compartida ¿Eludiendo también egoísmos? Absolutamente, no es un negocio competir entre los músicos Para nosotros no existe el capitalismo, de hecho ni siquiera es un fin último en nuestra música Lo que viene por añadidura en el fondo tiene que ver con la gestión Pero no es el fin último, así que como te digo aquí no hay competencia Sino que hay que buscar la forma de compartir entre nosotros las oportunidades y las posibilidades Y volver a demostrar y enseñar con el ejemplo, ¿no? De que entre nosotros, cuanto más nos juntamos, más aprendemos uno de los otros, todos crecemos Sí, yo creo absolutamente en eso, creo que uno se va conociendo inclusive con el otro Hacer comunidad es muy relevante en estos tiempos que buscan evidentemente la individualidad Así que ir un poco en contra de la corriente nos hace muy bien para el espíritu Muchas gracias y éxito Muchas gracias a ti, que estén muy bien